No, no, nada puede romper No, no, nada puede romper Tienes que me detenerme Me siento al aire Cuando estoy en esta ciudad Mira las estrellas Voy a hacer un viaje a la mar Nada puede romper No, no, nada puede romper Hola chicos, el día de hoy Hemos estado con mis amigos Vamos desde el shopping a los guaquillos Hemos ido desde el terminal de Machala Para llegar al terminal tenemos que encontrar el bus de la line 30 que nos dejamos en ese lugar Bien, llegamos al terminal de Machala En esta ciudad podemos tomar buses hacia diferentes destinos Cantones como Pasas, Guaquillas, Piñas y otros Intercantones como Guayaquil, Quiro, Loja y otros ¿Dónde podemos comprar el ticket de bus? Mis amigos te dirán cómo hacerlo Hola chicos, como ya comenté mis amigos Hénesis Vamos a comprar en Guaquillas Para poder viajar debemos ir directamente al ticket de CIFAR para comprar el ticket que tiene un costo de $2.50 Quanto para comprar la guapa el 45 minutos y el es en cada hora directa. Después de comprar el ticket, vamos a la Ticket Recording Machine y miramos por el número y luego donde el bus está localizado, donde el bus ya ha llegado y ahora vamos a la Purchase. ¡Suscríbete!